Estoy hasta las de que siempre cancelen las pruebas de los deportistas populares. Cabecera y comenzamos. Cabecera y comenzamos. Y no por el hecho de poder no participar o no poder participar, mejor dicho, sino me cabrea porque a la más mínima duda las pruebas deportivas se van al aire. Ojo, no estoy diciendo que jueguen con nuestra salud ni otras medidas, pero porque el deporte es lo primero que es eliminado y otras cosas no. Me cabrea y voy a intentar ser lo más consciente y sin intentar caer en el insulto porque el otro día vimos imágenes en el Congreso de los Diputados donde la bancada de uno de los partidos políticos estaba al 100%. Eso no se cancela, no. Tienen que guardar medidas de seguridad. Pues, ¿por qué para unas cosas sí o para otras cosas no? Luego, te hartas de ver cómo la gente está en los bares con una ocupación del 100% y si las decretan al 50%, pues al final hay licencias express en este caso para que puedan ampliar las terrazas y ese 50% se cumpla en el 100% de antes. Y me cansa, o sea, me cansa que no se fomenten los hábitos saludables, porque al final también hacer deporte previene de muchas enfermedades como pueda ser diabetes, pueda ser también cardiovasculares que afectan más si coges el coronavirus. Y otras cosas que me afectan también o que ves, lo que no cancelan tampoco, y esto tampoco me sabe mal, es actos culturales. O sea, en un mismo fin de semana podemos ver cómo han cancelado la prueba deportiva, pero ese mismo fin de semana, en el mismo lugar, hay eventos culturales. Porque una cosa sí y la otra no, porque el deporte no es considerado cultura, cuando también el deporte lleva consigo la cultura del esfuerzo. Y otra cosa a la que me molesta, y es que he visto, he visto plazas de toros llenas a rebosar, sin guardar tampoco las medidas de seguridad. Esos tampoco les dicen nada. ¿Por qué? Porque los deportistas no podemos en este caso practicar. Ojo, que estoy pidiendo que haya más salidas por obligadas, que haya más medidas de seguridad, pero al final lo que queremos es poder practicar deportes. Lo comentaba en el vídeo del viernes, que cuando empezábamos la fase cero y la fase, bueno, en este caso más la fase uno, podías ir a una terraza del bar a cualquier hora del día, pero sin embargo para entrenar tenías unas horas determinadas. Es decir, si yo, con alguna razón, me asaltaba a esa hora de entrenamiento, o me despistaba y me pasaba de la hora, era más fácil para decir, si me paraban, que me iba corriendo o llevaba tarde una cita hacia el bar, que me iba a mi casa o que estaba haciendo deporte. Lo veo ilógico. No sé vosotros qué pensáis. Coméntatelo aquí abajo. ¡Gracias! ¡Gracias!